Hola mi amado ser de luz, gracias por conectarte con la energía de la luna y reconocer que somos instrumento de luz y que estamos aquí para brillar los astros, el universo, el cosmos nos bendice con su energía y solo tú te dispones a dar así como a recibir si aún no lo has hecho te invito a que te coloques una postura fácil, una postura cómoda de meditación que aseguras que tu espalda está recta que metas ligeramente la quijada, saques el pecho, relajes tu abdomen suelta un suspiro por la boca, desconectándote de todo lo externo asegúrate que el tope de tu cabeza está liado con el coxis y el coxis con el tope de tu cabeza aplica una sonrisa a tu rostro relaja tu frente, el entrecejo sea un canal de luz dispuesto a recibir coloques intención yo soy un canal de luz dispuesto a recibir respira lento y profundo por la nariz y permite que ese espacio en el que te encuentres se armonice con tu respiración sienta el movimiento abdominal relaja tu pecho ahora frota la palma de tus manos frótalas, frótalas, frótalas activa esa chispa de energía en tus manos para abrir ese canal receptor y recibir relaja tus manos sobre tus muslos con las palmas las manos hacia arriba y sienta la energía en tus manos ahora enfoca la tensión y la energía en el tope de tu cabeza sintiendo como se abre ahora comienza a desaparecer todo lo externo todo lo externo la silla o la cama donde te encuentras o tal vez el piso que te sostiene las paredes los adornos todo desaparece y te encuentras en un espacio maravilloso de una madre tierra donde todo lo material es una ilusión y hay un cielo estrellado sientas la pescura el aire puedes respirar profundo y en cada exhalación se libera en cada inhalación recargas y comienzas a ver como aparece la luna en sus destellos blancos y rojos iluminan un más ese cielo y la perfecta luna llena la tienes tan cerca a ti que logras proyectar tu reflejo y te ves como un espejo en la gran luna y a través de ese espejo ese reflejo que ves allí y observate sin juicio observate con reconocimiento y a través de ese reconocimiento permítete reconocer lo que estás dispuesto que estás dispuesto a liberar solo observate en ese hermoso reflejo en la luna y reconoce lo que te dispones a liberar o o o o Amén. Y a través de ese reconocimiento, suelta un suspiro por la boca y salve la densidad. La luna llena absorbe en ti, dándote libertad. Reconoce tu reflejo amoroso y sutil. Reconoce tu amor divino. Reconoce el reflejo de tu fuerza como el sol. Reconoce la calidez y la dulzura de la luna en ti. Y liberas tensión, liberas miedo. Libera cansancio y pesadez. Libera límites mentales. Permítete exhalar por la boca cada vez que liberas. Y al inhalar te llenas de serenidad, de luz, de plenitud. Permítete llenarte de la luz, de la luna, de tu reflejo sutil y armonioso. Y alrededor de ese reflejo aparecen muchos ángeles. Los ángeles son los ángeles de la luna. Y comienzan a danzar alrededor de ti. Y alrededor de la luna. Y la luz se hace más grande, más grande. Es una luz que limpia y libera. Es una luz que te permite ascender, despejar, sueltar. Y ahora siente los latidos de tu corazón como se llenan de gratitud. Y conéctate con la gratitud en ese espacio. Gratitud hacia la luna y su poder transformador. Gratitud hacia el universo. Gratitud a los ángeles de luz. Gratitud a tu experiencia física, esa que has decidido vivir. Gratitud por liberarte de los apegos. Esa luz tan densa cubre todo tu cuerpo físico. Gratitud y todo se envuelve en una inmensa luz. Gratitud hacia la luz. Gratitud hacia el corpo. Ahora eres solo tú y la luz. Bratitud hacia el cuerpo. Tu grandeza es luz. Tu belleza es luz. tu bondad es luz tu compasión es luz tu energía es luz y suavemente comienzas a regresar a tu campo físico de la aquí y la ahora sin abrir tus ojos comienzas a sentir todo lo que te envuelve las paredes, el suelo el sillón donde te encuentras la ropa que te cobija anclas tu energía a la tierra y cuando te sientas completamente presente abre tus ojos y estírate y te invito a que te pares firme coloque los pies en la tierra los brazos hacia el cielo y estírate abriendo tu campo energético y dices gracias, gracias, gracias amada luna y ángeles de la luna por tu luz y tu presencia gracias por este momento mágico en el que me dispuse a liberar gracias, gracias, gracias y yo te agradezco ser instrumento de luz la luz en mí salud y bendice la hermosa luz que brilla aún más en ti yo soy Marlis Barrios te abrazo y te bendigo gracias, gracias, gracias ¡Gracias!